La que está muy feliz con su nuevo novio es Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como gomita. Gracias a una publicación de la revista nueva, es como se dio a conocer su relación con un joven actor llamado David Ortega. Saltó a la fama en 2009 participando en un concurso del programa Hoy donde se buscaba al doble del actor cubano William Levy, en ese concurso compartió escena con diferentes jóvenes que buscaban una oportunidad en el mundo de la actuación. En aquel año David resultó ser el ganador de este concurso, dejando a un lado de Cristian de la Campa, quien actualmente es protagonista de La Hija Pródiga, telenovela de TV Azteca. Con los otros participantes. Foto, Televisa. Durante su participación en este concurso de Televisa, dejó con la boca abierta tanto a Galilea Montijo como a Andrea Legarreta. Después de eso vinieron algunos proyectos para el joven, participó en algunos otros real atís como en Me Quiero Enamorar, también de Televisa. También fue parte de los concursantes de Mr. Mahad al México y logró representar al país en un concurso de belleza para hombres.